¿Estandarizar o morir? O dicho de otra forma, si quieres que tu empresa sobreviva, tienes que estandarizar. Tienes que estandarizar la operación para eficientarla, elevar la calidad, reducir los costos y así poder competir en los momentos actuales. Sin embargo, antes de estandarizar es necesario hacer algunas otras cosas. En el artículo al que te invito a acceder, veremos el concepto de la unidad gerencial básica. Es muy importante que las empresas se dividan en unidades gerenciales básicas para poder establecer cadenas internas cliente-provedor. No te pierdas este interesante artículo donde verás los secretos para iniciar una estandarización efectiva y obtener muchos beneficios. Te invito a que sigas la liga para llegar al contenido, donde también podrás suscribirte a Infopime y recibir invitaciones a nuestro club de aprendizaje a través de webinars totalmente gratuitos. Te esperamos.